Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella, yo sé que lo que ella quiere Yo sé que lo que ella, que lo que ella, ella, yo sé que lo que quiere Yo sé que lo que ella quiere, que yo la saque a bailar Ella se me hace la difícil, pero le encanta perrear Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Yo le voy a hacer caso, si me bailas así mami seguro me caso Esta noche no te voy a aceptar un rechazo, te pones caliente No digas que no bebe, que tu cuerpo no miente Acércate más que me quiero quemar, que hace calor te quiero ver sudar Me gusta cerquita, como te luce mami con esa faldita Se te besa nalga baby tu aparaita, como te me mueves muñeca bien cerquita, cerquita Acércate más que me quiero quemar, que hace calor te quiero ver sudar, sudar Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Ella se me hace la difícil pero le encanta perrear Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar A ella le gusta encontrar la pared, tomar whisky en las rocas que va a calmar la sed Y panda relajada siempre fuma de la mata, no depende de nadie porque ella mantiene plata A mí me gusta una mujer independiente, que se enloquezca en la disco y en la cama se ponga ardiente Yo sé que dependa de mí solamente pa'l sexo, que yo dependa de ella pa' lo mismo pa' eso Acércate más que me quiero quemar, que hace calor te quiero ver sudar Acércate más que me quiero quemar, que hace calor te quiero ver sudar, sudar Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Ella se me hace la difícil pero le encanta perrear Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Ella se me hace la difícil pero le encanta perrear Y a mí me encanta su juego, por eso yo me le pego Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar Wolf Vine, la versatilidad de la calle papá DJ Gangster, en el ritmo que te promoca Lo Mío Records Yo sé que lo que ella quiere es que yo la saque a bailar